Los monstruos más temidos del pantano fueron vistos en Usurutana. Sus enormes y afilados colmillos infundieron pánico entre los habitantes del cantono, el desmonte. Y para comprobar estos avistamientos, los técnicos del Ministerio de Medio, Aguente y Recursos Naturales llegaron al lugar para rastrearles. Algunos tienen pánico, pero otros retan a la huesuda. Como este pescador quien se metió al pantano a pesar de que ya tuvo contacto con el reptil. Yo solo he observado un lagarto, un lagarto que aproximadamente mide como un metro cincuenta, incluyendo todo, de cabeza hasta la punta de la cola. A veces se ha dejado ver, por veces sale y muchas veces se mantiene afuera del agua. Los especialistas de medio ambiente monitorean constantemente esta zona para comprobar la presencia de estos reptiles. Por el momento piden a las personas tener precaución, pues un descuido podría costarles la vida. José Méndez, Código 21.